Fue algo, no sé si inesperado, porque ya lo veníamos haciendo el tercer año y la verdad que fue todo muy lindo y salió casi a la perfección, pero no, la verdad que una satisfacción enorme porque uno también queda conforme con lo que hizo. Bueno, los chicos, los grandes, la familia, esperándolos en cada esquina, ¿no? Sí, sí, veíamos no solamente la alegría de las criaturas, ¿no? Sino también gente grande que se emocionaba y digo, no puede ser, digo, ¿qué pasa? ¿qué es raro? Pero bueno, por ahí la emoción de la gente grande también de ver felices a los chicos de esa manera, más allá de los momentos difíciles que estamos pasando. El hogar de ancianos fue muy emotivo, ¿no? El hogar de ancianos fue emotivo, el hospital también, el hospital fue algo, esa criatura, la felicidad de ella, de sus papás, todos. Y nuestra también, Mario, porque uno, más allá de estar detrás de una máscara, ¿no? Se emociona de los chicos, de cómo actúan, de cómo se sorprenden, la verdad que es algo, para mí, hermoso. ¿Pudieron hacer todos los barrios? Sí, sí, hicimos todo, incluso casi que te digo que con la inclemencia del tiempo, el agua y todo, casi respetamos el 99% de los horarios. A las 11, 11 moneditas estábamos terminando en Barrio Norte, como lo habíamos previsto. Está bien, no tuvimos la plaza central este año, pero estuvimos en todos lados, y donde pasaban chicos, querían sacarse fotos, nos sacábamos fotos. Creo haber cumplido. Lleva un trabajo previo, un tiempo bastante importante, ¿no? Sí, seguir molestando gente, pidiéndole colaboración, pero la verdad que la gente es muy predispuesta. Es más, gente que te llama y te dice, yo te llevo, ¿qué precisás? Y bueno, después la colaboración de todos, porque la verdad que Huidobro, en el sentido, todo el mundo colaboró, desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, ¿se viene el próximo año, va a seguir trabajando? Sí, esperemos, vamos a ver si estamos en la fiesta del trigo. En lo que respecta a lo que vos decías, el trabajo, no solamente es el tema de los caramelos y todo eso que uno consigue, ¿no? Sino también en el móvil, porque es creado toda idea de Juan. Así que en eso, el agradecimiento a él, que labura incansablemente. Y bueno, nada, agradecerle a todos por este año, ¿no? Y bueno, a la gente que colaboró. No quiero nombrar a nadie para no quedar mal, ¿no? Pero porque son muchos. Así que simplemente muchísimas gracias. Y bueno, seguir trabajando por esto, que quiere sacar una sonrisa a las criaturas.